El workshop que yo realicé consistía en que los estudiantes formaran grupos y trabajaran en un espacio, o sea, que hagan diseño gráfico en un espacio determinado, invadiendo el espacio público, ya sea un museo, una biblioteca, un centro comercial, un aeropuerto. Y en ese espacio, a través del lenguaje visual, generan interactividad entre el espacio y las personas que lo visitaban. El tema que ellos iban a exhibir en ese espacio estaba relacionado con el café ecuatoriano, que bien podía ser el café de... el uso del café, la producción del café, los procesos de producción, el tema con el que ellos se sintieran más cómodos y del que más pudieran conseguir información. Los chicos trabajaron en grupos de tres personas, solo hubo un grupo de dos. Se organizaron bastante bien, encuentro que se organizaron bien, que tuvieron... al principio no tenían idea de la magnitud del trabajo, entonces se percibía que al principio iba a un ritmo más lento. Pero posteriormente, ya a partir del tercer día, se dieron cuenta de que tenían que acelerar el paso. Y aunque los trabajos no están 100% concluidos de lo que yo solicité, hay propuestas muy interesantes, unas más interactivas que otras, cada una con una fortaleza. Y es lo que yo les expliqué al final del taller. Un grupo tenía la fortaleza de que era muy rico estéticamente, otro que era una propuesta muy audaz, otro que tenía una propuesta totalmente rupturista al pretender que nadie tome café, sino que haga uso del café de otras maneras. Otro que sí, que era consumiendo café, pero también descubriendo. Descubriendo el café, relacionándolo más con su estado de ánimo o con su... o con el aroma. Entonces todo eso, cada grupo tuvo como un camino distinto, ¿no? Me gustó mucho el método que siguió cada grupo, la capacidad de... digamos, la receptividad que tuvieron al tema. Aunque no sabían nada del asunto, estaban muy abiertos a saber cómo vestían, cómo, bueno, no cómo vestían, cómo era la arquitectura, cómo era el espacio, cómo era... Hacían muchas preguntas que yo creo que más allá del diseño en sí, les pudo haber aportado en su vida personal. Como un enriquecimiento cultural de intercambio. Sin haberse movido de aquí, ellos de todas maneras pudieron ver otras cosas que pasan en el mundo. Y comparado con los alumnos de allá, con mis experiencias, con mis alumnos allá, percibo de pronto un poco más de madurez y hay una buena... una buena metodología. Cada grupo trabajó organizadamente por su cuenta, solos, sin que nadie los esté guiando. Se les dio la consigna y continuaron trabajando. Y cada grupo se organizó y organizó hasta su presentación. Entonces, percibo que hubo un ambiente muy tranquilo en el sentido de las relaciones entre personas. Las relaciones interpersonales fueron como muy tranquilas, muy buenas, a pesar de que no habían sido todos compañeros. Y ahí percibí que eso fue como una gran fortaleza del grupo. Y otro, comparado con los alumnos, con los estudiantes de allá, tienen otra estética diferente a la de allá, pero lo interesante fue como acoplaron esa estética a otra realidad. Entonces, se ven unas mezclas que yo creo que ellos no habían hecho antes, o que si las habían hecho, no se las habían hecho con suficiente fundamento. Entonces, eso es, me parece que ha sido muy interesante para mí también, muy enriquecedor. Muy grande. ¿Ya está? Sí.